¡Aleluya! Amos adoraré con gozo y con toda libertad Porque Santo es el que vive Santo es el que reina, mi Señor Hoy vengo a cantar, cabrón Un canto de gran grito Coriguerra y abejo Con su sangre y abejo Hoy vengo a cantar, cabrón Un canto de gran grito Coriguerra y abejo Con su sangre y abejo Hoy gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Es por eso Gracias, Señor Y gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Por tu amor Por tu fidelidad Gracias por todo lo bueno que tu fecha Y gracias te doy, Señor 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 Si no puedo por ese dios, que adiós, que necesitan amor Señora, señor Señora, tiene tiempo, y solo tiene la tierra de vida y tierra Señora, tiene tiempo, y solo tiene la tierra de vida y tierra Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana Si tuvieras fe 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 Está aquí Oh mira, aquí es tú Está aquí Patience a mi hermana No lo va a durar No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Por el ritmo virgen No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantado Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Lléname, ayúdame, ayúdame Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder Vamos, desgraciadora Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder ¡Adiós! Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Usame 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 con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Es el poder, es el poder del Espíritu Santo Es el poder, es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Hay poder, Espíritu Santo Hay poder, Espíritu Santo Y hay poder, y hay poder Y hay poder, y hay poder Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Hay poder del Espíritu Santo Hay poder del Espíritu Santo Hay poder del Espíritu Santo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Y da la libertad, y da la libertad, y da la libertad Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Que se mueva al poder de Dios Que se mueva al poder de Dios, que se mueva al poder de Dios Podería de Dios Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva el poder de Dios Podería de Dios Podería de Dios Podería de Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gózate, mi hermano! Gózate, mi hermana Gózate, mi hermana Gózate, mi hermano Gózate, mi hermana Gózate, mi hermano Gózate, mi hermana Hay poder del Espíritu Santo Hay poder Hay poder Podería de Dios Podería de Dios Podería de Dios Podería de Dios ¿Quién te llena de esta tarde? ¡Oh gloria a Dios! Solo diga que administra tu vida Ahí está, es obra, es obra, es obra, es obra, es obra Aquí hay libertad, aquí hay sanidad, aquí hay libertad ¿Quién te quiere sanar de esta tarde? Solo diga lo que admite tu vida ¡Eso! ¡Ah! 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 Lloraré 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 Lloraré